Polémica por las innumerables alzas en enero. Hay propuestas para que el reajuste del salario mínimo que jalona la variación de precios se discuta y asigne en otro mes del año. Sin embargo, analistas económicos descartan por ahora esa posibilidad. El precio de los productos de la canasta familiar, así como las tarifas de algunos trámites públicos, el canon de arriendo y hasta el valor de las multas son algunos de los factores que por estos días tienen en aprieto a los colombianos. Una preocupación que no es ajena legislativo que ya plantea propuestas para que todo no suba en enero. Tenemos que hablar es de mayor libertad económica, no intervencionismo, no tanta regulación y por lo tanto crecerá la producción y al crecer la producción hay oferta de bienes y servicios y al haber oferta de bienes y servicios hay disminución o estabilidad de precios. Algunos sectores sindicales han insinuado la posibilidad de que la discusión del reajuste del salario mínimo se realice en otros meses, lo que evitaría que las alzas lleguen con el nuevo año cuando los colombianos aún no se recuperan de los gastos de diciembre, propuesta que para la mayoría de expertos es inviable. ¿Qué pasaría si la inflación crece más de lo que se acordó en el incremento del salario mínimo? De esta manera el trabajador claramente resultaría afectado con su ingreso real. En medio de la discusión ya hay congresistas que están preparando iniciativas para buscar una mejor regulación de precios en artículos de primera necesidad y mayor control en el costo de los medicamentos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!